¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa niña? ¿Cómo te llamas tú? Díselo, ¿cómo te llamas? Nos la esperábamos, vino la niña a los 3 días de enterar a mí que estaba embarazada y mira lo que asomó Estamos muy contentos con ella cada vez que no alegramos más, a veces ni lo creemos todavía ¿Cuánto hace de esto? Este hace ya pues 27 meses en octubre que nació el día 22 de octubre y luego ya pues ya mismo vaya a su cole, que vaya en septiembre en el cole ya ¿Cuántos primos tiene? ¿Tiene un montón de primos? ¡Uff! Por mi parte tiene 22 ¡Madre mía! Y por la parte de su papá tiene otros 7, yo no habido nunca al médico ni nada, me pasa que ya yo me había muy de tripa muy gorda y digo yo esto digo a la menopausia y yo no puedo ir a la aceituna así de esta manera y fui al médico para que me mandara algo para avergazar Sí, sí, sí y cuando fui dice, tú estás embarazada o tienes un tumor grande y digo, está embarazada y digo, pero bueno, embarazada nunca había hecho prueba ni nada y ella me hizo una análisis y me dijeron que sí, que estaba embarazada dice, pero embarazada, pero para darlo dice, meto la misma urgencia al hospital maternal dice que tienen que hacer un montón de pruebas dice, porque con la edad ya que tienes, que tienes ya 46 años dice, si no habéis hecho pruebas de ninguna clase te tendrás que ir al médico, pero rápido que te hagan pruebas de todo cuando llegué a la materna lo que me dijeron fuera que le di a la materna para ingresarme digo, yo no tengo cartilla ni me trabe nada y dice, ¿cómo que no? dice, eso que ya está acabando con nosotros y le dijimos que no, que yo ya había 20 años casada y yo no había tenido niños ni esperanza desde crío ya yo no había perdido la esperanza dice, pues estás hace pero de un día para otro para dar luz que no te he podido ir a tu casa ya que llegué de aquí no ingresé el lunes y el jueves la tuve y ya está ni una prueba ni nada y luego mira, ha salido después de todo muy bien ha salido bien, gracias a Dios y... Buenas tardes el curro hijo que dices ah, bueno dale un besico dale un besico dale un besico a tu papi dale un beso doy a tu papi